¡Suscríbete al canal! Justamente nuestro director Oscar Fittipaldi, todo lo que dejó el turismo de carretera en la fecha de Posadas en la provincia de Misiones. También tenemos 50 años de la primera victoria de Gastón Perkins, una época hermosa del automovilismo argentino. Fíjense la cantidad de público que había en las tribunas del Autódromo Capitalino. Otra nota muy linda, a 30 años de la primera victoria de Jojo Maldonado con ese Volkswagen que lo caracterizó durante tanto tiempo con los colores de Alba. Y bueno, algunas de las imágenes que nos dejó el Rally Mundial, todo lo ocurrido con el MotoGP y la victoria de Mar Márquez que repasamos hace un ratito. Y también lo que vamos a ver dentro de un rato, el triunfo de Fernando Alonso tras 5 años y la gran presentación de José María Pechito López en el web. La revista Campeones, que ya está en todos los kioscos del país y que esta semana viene acompañada de un doble póster. Póster doble protagonizado, una de sus frentes por el protagonista de nuestra etapa. Hablamos de Facundo Arluz y la facilidad que tiene para la sonrisa del hombre y tiene con qué. Y el de Ertasca, ahí lo tenemos del otro lado, protagonista de la fecha de Fiat Competiciones. Ahí lo tenemos al hombre, feliz y triunfante. Así que póster doble con la campeones de esta semana. Kenara Jolie se la lleva como siempre al par. Como siempre, Antonio. Bueno, hubo un gran dominador en el TC Pista, que se llevó la clasificación, la serie y la final. Estamos hablando de Ayrton Londero, del piloto de General Ramírez, que ganó todo, no Jolie. Todo, su serie, todo. Su serie, la poli y la final, muy bien para él. Segundo lugar para Elio Craparo. Craparo y Ciantini completaron el podio. Marcelo Agrero es quien domina el campeonato. Así que bueno, compartimos con todos ustedes la final del TC Pista en el Autodromo de Misiones. ¡Gracias! This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through El joven piloto de General Ramírez Entre Ríos Ayrton Londero, había ganado la serie más rápida el sábado Y partía adelante en la final A su lado el marplatense Cristian Discala Que otra vez estaba en muy buen nivel en la categoría Algunos incidentes se fueron provocando Diferentes ingresos del auto de seguridad Pero en definitiva, nada hizo mella sobre el andar de Londero Iba a terminar ganando de punta a punta Con uno de los ofor que alista la escuadra del gurío Omar Martínez En definitiva, Elio Craparo iba a terminar segundo Después de haber largado séptimo Quien se golpea allí fuertemente es Augusto Carinelli Por suerte sin consecuencias para él Craparo hizo una gran carrera con el Ford Que alista Guillermo Crusetti y su gente en Arrecifes Es cierto que aprovechando sobre el final el quedo de Discala Que venía segundo Y con un problema de transmisión increíblemente A metros de la cuadriculada Iba a marcha lenta y a duras penas llegó cuarto Gran tarea de Ciantini para ser tercero Discala cuarto luego Martín Vázquez, Oscar Sánchez, Federico Pérez Ben Benuti, Agrelo, noveno Y líder del campeonato aún Y de la mota que completaba las 10 mejores ubicaciones Alegría y emoción En Ayrton Londero el entrerriano Que festejó su primer triunfo en el TC Pista Soy un apasionado de este Y bueno, se dio el resultado que queríamos Así que feliz y contento Esto es cuando se dan estas cosas Y te llena el corazón para poder seguir con más fuerza todavía Seguro, seguro porque hay alguien que debe haber empujado muy fuerte desde arriba Sí, bueno Es una mención aparte para mi viejo Que me hizo conocer este deporte De muy chiquito Desde que voy a los dos años Que voy al TC Armo mi carpa y me pongo a mirar los autos Voy al boxe, me pido la gorra Le pedí al gurí Bueno, ahora puede estar con él Que me enseñe y me dé cada consejo Y bueno, poder disfrutarlo con él Y es todo para mi viejo No tengo muchas palabras Manejaste la carrera como un experimentado Sí, la verdad que Es mérito de todo el equipo Me dieron un gran auto Que me permitió hacer lo que yo quería arriba de él Me permitió defenderme Cada relanzamiento de Cristian Que tenía un gran auto Me mostró el viernes en la clasificación Cuando hizo la pole Y bueno, después del sábado Nosotros pudimos hacer una mejor vuelta Estábamos muy parejos Pero sabíamos que iba a hacer una carrera En piso seco de esa forma Estoy mal en el campeonato Así que necesitábamos mucho los puntos Y viene muy bien Traté de presionarlo hasta donde pude Para que se equivoque Y bueno, se pasa un poquito En la última curva Lo puedo superar Y después venía mejor que ellos Le desconté Pero bueno Había quemado bastante Fue una carrera dura Para el auto Para el físico Pero bueno Sumamos muy bien Agradecerle a todo el equipo A todo mi sponsor Por bancarme en momentos difíciles Así que bueno Creo que arrancamos el campeonato Acá y es muy bueno Para el objetivo que tenemos Que es pelear el campeonato Tenemos que sumar de esta manera Sí, contento Logramos otro podio Consecutivo Que no es malo Venimos a un circuito Que quizás no era El mejor para la marca Y cuando llegamos acá Nos encontramos con que el motor Iba un poco lento Así que Bastante Bastante bien Y muy contento One La revista premium De campeones Bien amigos Vamos a repasar ahora Todo lo ocurrido Con el campeonato mundial De resistencia Pero antes Les mostramos la gorra De José María Pechito López La que utiliza En el campeonato De la fórmula eléctrica Me la voy a poner la gorrita Con el número 6 Que gentilmente Pechito nos la regaló En el Iprix de Roma Para que la traigamos A la Argentina Y la sorteemos Así que una semana más La dejamos Jolly Sí, una semana más Todo lo que hay que hacer Para participar del sorteo Tenés que entrar a nuestras redes Arroba Campeones Net Así nos encontrás En Instagram En Facebook Y en Twitter también Retuiteá Compartí Me gusté a la publicación Y estás participando Tenemos imágenes Que las vamos a volver a subir De cómo te la entregas Y cómo la firma a la gorra Para que uno de ustedes Se quede con ella Me costó tomar la decisión Te lo voy a reconocer Pero dije no Pecho me da la gorra La vamos a sortear La vamos a llevar al programa Y se la vamos a regalar Claro Por ti chateamos con Pecho Pecho Es para el público Es para el público Es para los campeones Bueno El campeonato mundial de resistencia O el WEC Puso primera Abrió el campeonato En Spa Franco Jams En Bélgica Fue cobertura de campeones A través de Jorge Dominico El enviado especial Y comenzó muy bien Con la clasificación Realizada por Mike Conway Marcando la pole Problemas administrativos Fueron sancionados Severamente Una vuelta y media Atrás Largaron desde el sector De los boxes Fueron avanzando Tanto Pechito Como Conway Como Kobayashi Hasta marcar el 1-2 Para la marca japonesa Con el Toyota Gazoo Racing Fernando Alonso Fue el ganador Hacía 5 años Más de 5 años Que no ganaba Alonso Y nos tenemos que remontar Al gran premio Del 2013 De España En Barcelona Con victoria Con la escudería Ferrari Para Fernando Alonso Nanita tiene bien Todos los días Porque yo lo fui contando Con él Tenemos un grupo Que le hacemos el aguante En 1820 días Sin triunfo Llegó finalmente Y hasta el sudor Como dije al inicio Le queda bien A este muchacho Pero bueno Nuestro corazón Obviamente Como argentinos Estaba ahí En el segundo puesto Obtenido por el equipo Del que es parte Pechito Bien por Alonso Bien por Huemi Bien por Nakashima Por alzarse Con la primera victoria Del campeonato mundial De resistencia El próximo compromiso Será Las 24 horas de Le Mans Carrera que todos Quieren ganar Será del 16 Al 17 de junio En el circuito francés Y ardua tarea Tiene Pechito Corre en Le Mans Tiene pruebas Previas a Le Mans Tiene pruebas Previas a la presentación De la Fórmula E Que será el 20 de mayo En Berlín En el circuito De Tempelhof Lo que era antes Un aeropuerto Está muy concentrado Muy focalizado Pecho se lo contaba A Jorge A nuestro enviado especial Que hizo un excelente trabajo Jorge Vemos entonces Vemos entonces El resumen de la competencia Y el comentario Del enviado especial Jorge Domingo Se completó la primera fecha De la super sesión Del mundial de Endurance Un resultado Que dejó Un sabor agridulce La escuadra Toyota Gazoo Racing Obtuvo el triunfo Con el coche número 8 Fernando Alonso Fue la gran estrella De este trabajo Y José María López Con el número 7 Fue protagonista Junto a Conway Y Kobayashi De una remontada histórica Para salir una vuelta y media atrás Y alcanzar el segundo lugar Este es el resumen Lo mejor Del WEC En Spa Franco Champs En campeones Gracias Jorge Dominico Enviado especial A Spa Y allí están en marcha Las 6 horas Que abrieron La temporada 2018-2019 Donde los Autos del Toyota Gazoo Racing Lograron el 1-2 Fernando Alonso Y Mike Conway Fueron quienes Recibieron la bandera De cuadros En los autos 8 y 7 Respectivamente Luego de una carrera Que abrió interrogantes Sobre el final Es que el número 7 Donde está el argentino Pechito López Junto al británico Y Kobayashi Le descontó esa vuelta y media Al otro Toyota Que siempre fue líder Y lo puso en aprietos Al final Cuando un accidente Exigió la entrada Del auto de seguridad Faltando media hora Conway Y quedó pegado Alonso Y fue ahí Cuando para descomprimir La situación Lo enviaron a boxes Para afrontar luego Su último stint Al giro siguiente Lo hizo el propio Alonso Que salió adelante Y finalmente La cosa Terminó sin cambios Al final Justamente El asturiano Se despegó Y se encaminó A la victoria Algo que no conseguía Desde hace 5 años En el gran premio De España De Fórmula 1 El tercer puesto Fue para el Rebelión Número 1 De Gianni Lóterer Y Senna Aunque una vez Finalizada la competencia Fueron excluidos En la división P2 Ganaron Ruzinov Bernier Y Picitola Con el 4GT Del equipo de Ganassi Miuk Pla y Johnson Consiguieron el triunfo En la GT Pro Mientras que En la división menor Se impusieron Dala Lana Lamy Y Lauda Con el Aston Martin Podio En Spa Frankor Jams Con la victoria De Alonso Nakashima Y Buemi Segundo puesto Para el argentino José María López Un gran fin de semana Para el Auto 7 Para nuestro equipo Digamos Acá Lo único El único problema Fue que Esa penalización Muy dura Para mi entender Por lo que fue Que nos hizo perder Una vuelta Y un poco más Y dejarnos Prácticamente relegado De cualquier pelea Entonces La verdad es que Haber terminado Segundo O sea Nada Del auto 8 Demostrar que éramos El auto más rápido En pista Fue muy importante Fueron dos buenos Teams Obviamente Siempre difícil Con el tráfico Pero contento Fueron dos buenos Teams Y después Me dejaron conforme Hay mucho por mejorar Todavía Pero contento A seguir trabajando Con el equipo Para Le Mans Es un mes muy intenso Por lo menos De marzo A fines de junio Siempre son Los meses más duros Ahora bueno Trabajar para la carrera Que viene en Fórmula E También un poco Que es la carrera de Berlín Y bueno Después la cabeza llena En Le Mans En las pruebas oficiales A principios de junio Y la carrera media Campeones Radio 24 horas de música Y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio Campeones Radio Samplemente Radio Campeones Radio Campeones Radio Campeones Radio Trabajar para la radio mans Acá Gracias.